Hola gente, simers, personas del mundo, soy Crazy, si, si, bienvenidos un día más a mi canal Si chicos, os traigo un vídeo un lunes, que por qué, pues básicamente porque tenemos una nueva actualización No sé qué les está pasando a los Singurus, pero están siendo sospechosamente generosos últimamente Pero bueno, yo no tenía pensado para nada subir vídeo hoy, pero bueno, como tenemos una nueva actualización Con mucha, pero mucha chicha, pues obviamente tiene que hacer un vídeo review Bueno, pues esta nueva actualización trae como un nuevo evento, que es un evento hindú Que es que, o sea, yo me mato real, o sea, me encanta Algo parecido tuvimos en los Sims 3, vale, pero era de pago, y en este no, que raro todo, pero bueno Tenemos, vale, en esta nueva actualización, el evento que se llama Diwali, que es un evento hindú, vale Que tiene algo que ver con velas O sea, no sé, las imágenes que he encontrado mostraban velas Velas encendidas y luces y tal, así que creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, a mí me encanta Y bueno, trae, pues, muchos elementos del CAS Y trae objetos que los iremos viendo, pues, in-game, en el juego, ¿vale? Y también soluciona problemas del juego, ¿no? ¿Qué más cositas? Bueno, pues si queréis descargaros este pack Bueno, tenéis que instalaros, ¿vale? El pack navideño, ¿vale? Que ya tenemos en los Sims 4, ¿vale? Que como que antes era de Navidad, pero ahora se ha ampliado Y ahora parte de Navidad trae este pack hindú, ¿vale? Que básicamente tenemos que ir a Origin, a mi, a mi biblioteca de juegos Los Sims 4 y aquí donde están todos los packs Nos tenemos este, ¿vale? Que es totalmente gratuito, que es Felices Fiestas Instalamos este pack y ya podremos disfrutar de este contenido hindú tan maravilloso Bueno, pues ya estoy en los Sims 4, en el CAS de aquí Ya, bueno, me he descargado de la galería en la familia, pues, hindú, ¿vale? Para ver un poco el contenido de esta actualización, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a Mayaman, es que no quiero decir el apellido Porque no quiero equivocarme, ¿vale? Porque no sé pronunciar esto, ¿vale? Bueno, con perdón Vamos a ver, pues, es que es preciosa, preciosa O sea, me encanta, me impresiona, es que de verdad es una fantasía Bueno, vamos a ver ya el contenido que tengo muchas ganas ya de verlo Por favor ¿Dónde está? Me encanta Me encanta Pero es que esto te vale hasta para normal O sea, no hace falta ponérselo en esto O sea, no hace falta ponérselo en esta fiesta Sino que yo que esté para una boda, o sea, wow Me encanta Me caso, me caso Vale, ¿qué más? Creo que solamente había esto I think so Pero quiero verlo todo un poquito Vale, ya está No, nada más que tenemos esto Vale, a ver, ¿aquí qué hay? Aquí no hay nada Jopetis Ahora, para que sí haya Y la cague No, no hay nada De aquí creo que sí había algo Pues no No había No, aquí hay nada Me viaje, pues, todo mucho que haya Ahora para que sí haya y la cague Vale, y aquí Si tiene que haber Mirad O sea Es que esto Me encanta O sea Qué guay Con diferentes colores O sea Una maravilla Voy a filtrarlo En plan Vale, no No tenemos nada Que tenemos esto De vestido Luego de partes de arriba Que tenemos Nada Bueno Al menos Hay algo Y mirad Tenemos una pulsera Oye Es que no está tan mal O sea Todo esto es gratis Que en los Sims 3 Eh Tienes que pagar Y de aquí Creo que no hay nada Creo que no hay nada Ahora me he pastado Y le he cagado Creo que no hay nada No hay nada Vale Esto es lo que tenemos Para mujer Que no está Pero nada Nada Mal Luego yo Fuera de cámaras Le pongo un look Más guay ¿No? Que ahora está Todo un poco revoltoso Vale A ver Para hombres Hombres Creo que sí cabía O no En serio No Para Tienes por qué sale aquí En amarillo Preguntos Vale Aquí no hay ningún turbante Y nada por el estilo Para los chicos No Vale Ropa sí que tiene que haber Porque ropa Hombre Hombre Se parece un poco Al de los Sims 4 Urbanitas Pero me gusta Y de aquí No hay nada No Vale Pues esto es todo Lo que tenemos De De hombre Algo es algo Y ahora Vamos a pasar A la niña Que la niña Bueno Espérate Esto es chico No Es una niña Porque para niña Hay contenido Hay un hermoso Peinado Que es que Este peinado Este peinado Es que se puede usar Pero Para cotidiano O sea Es que no hace falta Esperarse Para un evento Indú O sea Es que Ay me encanta Es que perfectamente Lo puedes usar Para Para normal Dios Es que me encanta Me caso Me caso O sea Real que me caso Y pendientes Indúes Just Y un vestidito Wow Me encanta Me encanta Y para niño Creo que Hay algo O no Para niño Yo espero que si Porque si no Vaya maena Si hay un De este Bueno Pues No está ni tan mal Y ahora Que ya los he mudado A Newcrest Vamos a ver Los objetos Que tenemos En el modo construir Porque Me he enterado De que tenemos objetos Así que Lo voy a Seleccionar En plan Todo Just Que O sea Tenemos cosas Tenemos cosas O sea Tenemos cosas Tenemos Juego de velas Que esto sale Esto sale En la En la foto Que os Que os he mostrado En plan Que la ponen Así como En fila india Oye Una cosita No está tan mal No está tan mal Y encima Es que se puede usar Por ejemplo Esto Para una cita romántica Para una Pedida de matrimonio O sea Que Realita O sea Me encanta Luego tenemos Aquí Dilla Esta lámpara Aceite Es un elemento Vale Decorativo Ideal Para cualquier Generación De Diwali Es que O sea Me encanta También para Construcciones Así Árabes Es que Me encanta Me encanta Luego tenemos Guirnalda Estas Guirnalda Se pueden poner En diferentes Alturas De pared Vale Pero que Esto igual O sea Es que esto También te puede Servir Para Habitaciones Tan Veros Es que Encima Es contenido Que si que Puedes Usar Que no Estar Tan Cerrado Y tan Inclusivo No Por ejemplo Los contenidos De navidad Solo los puedes Usar en navidad Y ya está Porque no te pega El resto De tiempo Pero este Contenido Si que lo puedes Usar Vale Nada más que Tiene un color Que si lo puedes Usar Siempre Vale O sea Y mira Hay también Alfombras Lo malo Es que Ah no Lo malo Es que No tiene Recolor Aquí Pero bueno Aquí si Tiene Tres Alfombras Mira Esta de un gallo Esta de un sol Que esta si que La puedes Usar Y aparte Tiene diferentes Estilos O sea Que me encanta Y esta Que es mi favorita Porque es tan Guay O sea Que trae O sea Es que trae Mucho contenido O sea Yo me caso Así que Chicos Esto es todo El contenido Que trae Esta nueva Actualización Ya os digo Que trae También varias Cosas De solución De errores Y tal Pero lo más Destacado Es esto Así que Chicos Hasta aquí Esta review Tengo que decir Que me encanta O sea Me flipa Que queréis más En serio No os quejéis Porque esto es gratis Este es contenido Gratuito Así que Chicos Hasta aquí Esta review Ya sabéis Dande a like Comentar Tanto en positivo Como en negativo Suscribiros No lo estéis Chicos Me despido Hasta otra Chao Mua Mua CC por Antarctica Films Argentina